Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos con esta información acerca de Delfina Gómez. Así es, buenas tardes, buenas tardes a la audición. Y bien, comentarte que el movimiento de Renovación Nacional continúa con Delfina Gómez Álvarez recorriendo los municipios del Estado de México en plena campaña política, por lo cual militantes del PAN presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de México una queja para impedir el registro de Delfina como la candidata de Modena al Estado. Todo ello por realizar actos de campaña anticipados bajo el engaño de hacer actos de asiliación a este instituto político. Los inconformes en su mayoría representantes del PAN ante el Instituto Electoral y militantes panistas en el municipio de Nesahuacu, aseguran que en las diversas visitas que ha realizado Delfina Gómez a este lugar, ha señalado que es la aspirante al gobierno del Estado de México y pide el apoyo de la militancia modernista para lograr llegar a ganar, debido a que cuenta con el apoyo del presidente municipal de Texcoco y líder estatal de Morena, Ingenio Martínez Miranda. Y es que en el municipio local donde viven los quecosos, la aspirante a través de sus simpatizantes han colocado mantas que señalan, en el Estado del Coyote yo confío en Delfina, por lo que se lleva a cabo una campaña de asiliación, y de esta forma anticipada hacer campaña a favor de la morenista. Incluso en el municipio de Texcoco ya ha sido destapada y confirmada como la aspirante de Morena. Así que, pues, Virginia, pues, está haciendo altos anticipados de campaña. Vamos a ver qué opina alguien ante esta situación. Rubén. Bueno, pues, agradecemos mucho tu reporte, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Pues, obviamente, vamos a estar muy al pendiente de cómo se van destapando los candidatos y cómo va esta sucesión en el gobierno del Estado de México. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Hasta pronto, hasta mañanita, donde, bueno, pues, tenemos todos los días el reporte inmediato de lo que está sucediendo, por supuesto, en toda la República Mexicana. Y para muestra de ello, bueno, pues, ya tenemos a nuestra...